En España se dio a conocer la ley de inmigración francesa, donde Nicolás Sarkozy reconoce que si el Estado francés otorgó nacionalidades, las puede retirar. Eso mismo se le recuerda a España, que tiene exceso de documentación de papeles, de nacionalidades, más que todo de nacionalidades, porque los papeles son vitales en la residencia, pero entregar la nacionalidad ya es muy grave. Es grave porque la nacionalidad necesita selección. Yo recuerdo cuando a mí me entregaron la nacionalidad española, bueno, que se reunieron varias veces, eso fue en el año 91. Ahora, realmente cualquiera puede tener la nacionalidad española. Y los primeros perjudicados somos los emigrantes que estamos en el país, los que no hemos delinquido. Entonces, realmente, esta es una reflexión dirigida al gobierno español, para que tome nota de lo que está haciendo. Lo que está haciendo es muy grave, porque, claro, cualquiera puede tener la nacionalidad española. Que recuerde lo que dijo Nicolas Sarkozy, así como el Estado francés dio nacionalidades, también las puede retirar. Esto es muy lógico, porque esto es una protección hacia el Estado francés, de parte de Nicolas Sarkozy, de su presidente, Nicolas Sarkozy. Nosotros esperamos que el gobierno español también tenga una protección hacia los españoles, porque hay muchas nacionalidades españolas realmente otorgadas a cualquier persona. Cuando se otorga una nacionalidad, les recuerdo, hay que aportar algo al país, bien sea en lo social, en lo cultural o en lo político o deportivo. Pero de lo contrario, esto no tiene sentido. Al menos ese ha sido el reglamento de siempre y el acuerdo internacional de siempre. Entregarle nacionalidades españolas a cualquiera, lo que hace es fomentar la inseguridad en España, y también fomentar que estos señores que se les entregó la nacionalidad, bueno, se crean más, hasta que los propios españoles, y esto los conduzca a delinquir. El gobierno español sabe que en la cárcel Soto del Real, hay más del 40% de migración latinoamericana. Yo hablo latinoamericana porque yo soy latinoamericano, y no vine a España a delinquir, vine a España a respetar, a obedecer y a ser útil a esas tres cosas. Yo no pongo en tela de juicio que no haya otras personas que también lo hagan, y yo sé que hay muchas que lo hacen, pero yo hablo por las que no lo hacen. Esta es una reflexión de Carlos Alberto Agostas Suaje, de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, del Instituto Cervantes y de la Real Academia San Fernando. Gracias por su atención.